Yo soy el director y... Soy periodista y presentadora y la gente cree que soy chismosa. Es verdad, es muy chismosa, exageradamente chismosa, en mayúscula chismosa. Soy periodista y presentador de cultura y la gente piensa que entro gratis a todos los conciertos y que come en todos los restaurantes. Y es verdad, entra gratis a todos los conciertos, come gratis. Soy periodista deportivo y todo el mundo cree que sé quién va a ganar en cada partido para poder apostar. Y es verdad, a todo el mundo le consulta a Andrés Cumanacar los partidos. Soy periodista y todo el mundo cree que todo lo sube a redes sociales. Y es verdad, todo lo sube a redes sociales. Hola, soy periodista y todo el mundo cree que gano mucha plata. Y es verdad, se ganan muchas deudas y muchos dolores de cabeza. Soy periodista, hago muchas cosas, pero mis días solo se preocupan por cuándo voy a salir en televisión. Tías, en estos días ella va a salir en televisión. Soy periodista y todo el mundo cree que no puedo parar de hablar. Y es verdad, no puede dejar de hablar en cualquier momento, siempre está hablando. Soy periodista y la gente cree que manejo mis horarios. Eso es mentira. Yo soy el que maneja sus horarios. Y hoy, de las noches, mate.